Nos encontramos hoy en Canadá, en la Embajada de Canadá, en nuestro país, Colombia, con el señor embajador Tim Martin. Señor embajador, gracias por invitarnos a su país. Muy buenos días y bienvenida a la Embajada de Canadá. Señor embajador, cada día veo más canadienses en Colombia, en diferentes ciudades, estudiantes, empresarios, gente que viene a hacer su vida aquí en Colombia. La migración antes era solo colombianos hacia Canadá, ahora es viceversa. Bueno, es la verdad y es una buena noticia. Yo diría que Canadá es el socio ideal para Colombia. Canadá tiene una situación económica que es muy positiva en la actualidad y Canadá ha respondido al progreso importante que los colombianos han hecho en los últimos años. Cuando un canadiense va a traer su compañía o su empresa o viene con su familia, ¿cuáles son las principales preguntas que le hacen al gobierno de cómo es Colombia o por qué venir? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Yo diría que las preocupaciones son tres. Uno es la seguridad. Eso es siempre relevante para una compañía, sobre todo cuando uno habla de inversión de gran escala a largo plazo. Dos, estabilidad de las políticas del gobierno en los marcos financieros, fiscales y monetarios. Impuestos. Tres, el sistema reglamentario y el desempeño de los mecanismos y instituciones de reglamentación. Cuando las compañías ya ingresan y una vez ya entraron y se genera el empleo y empieza un despliegue operativo, por ejemplo, las petroleras o otras compañías de otras industrias, me imagino que como todo encuentran dificultades, dificultades de diferentes tipos en las regiones de Colombia, fuera de Bogotá. ¿Cuáles son esas dificultades que encuentran a veces los canadienses y si acaso esas son culturales? Bueno, yo no diría que hay problemas culturales. De hecho, los canadienses se sienten en casa en Colombia y hay mucho interés en Canadá por Colombia. El progreso que Colombia ha hecho nos fue evidente. Ustedes van a recordar que Canadá fue el primer país del G8 que entró en un tratado de libre comercio con Colombia. El tratado de libre comercio canadiense fue antes de lo de Estados Unidos y Europa. Y eso es una apuesta en pos del éxito de Colombia. Entonces, eso fue una señal recibida en Canadá. Déjame hablar un poco de las características de la inversión canadiense primero. Yo diría que es bastante diversificado. Sí, el sector de petróleo es importante. También el sector minero se está desarrollando con participación canadiense. La participación canadiense en el sector financiero es nuevo y sustancial y además en lo de infraestructura. Bueno, señor embajador, hay otras compañías que no han ingresado, que están de alguna manera esperando que se desarrolle en temas como el proceso de paz, que haya un avance en algunos otros temas, pero están como ahí, pendientes de venir a Colombia. ¿Eso es grande? ¿Se puede esperar que en los próximos años vengan más compañías canadienses a nuestro país en diferentes industrias? Eso es mi expectativa, que va a haber una continuación de esta tendencia. Lo veamos en lo de comercio. Nuestro comercio bilateral es alrededor de 1,5 mil millones de dólares. Y vamos luego del tratado de libre comercio, un mejoramiento de la composición de nuestras exportaciones. Por ejemplo, más productos de alto valor agregado como equipos para el sector minero energético, que se están siguiendo la inversión, además del trigo, que es muy famoso desde Canadá. Y también para Colombia hay una diversificación de las exportaciones con los productos que no tienen aranceles más, como textiles, confección y, bueno, el desempeño de los floricultores en el mercado canadiense es muy fuerte también. Entonces, veamos en varias dimensiones una tendencia muy positiva. Señor embajador, desde Canadá, desde su país, observan la región de América Latina de alguna manera diversa. Colombia es distinta a los otros países, donde a veces la inversión no es tan fácil de hacer. ¿Si hay esa diferenciación o de alguna manera el empresario canadiense observa toda la región latina como una sola cosa? Bueno, somos parte del hemisferio. Entonces, además de la prioridad del gobierno canadiense para América Latina, es un enfoque del sector, bueno, de turismo, seguramente, y también empresarial. Yo destacaría la importancia y el enorme potencial que veamos en la Alianza del Pacífico. Estos son cuatro países con los cuales tenemos acuerdos de, ya tenemos acuerdos de libre comercio, son amigos de Canadá, y yo diría que también sus políticas económicas y los valores democráticos hacen que son socios perfectos para nosotros también. ¿Ve usted entonces en esa Alianza del Pacífico como una especie de comienzo para que la región de América Latina empiece a volverse una potencia de alguna manera en el futuro? Porque uno ve que Europa está en crisis, de alguna manera ciertos países que antes fueron grandes ahora están con la crisis económica, y todo el mundo le habla a uno de América Latina, que es el futuro, que ahí va a haber un gran potencial de crecimiento. ¿Ahí puede ser en esa Alianza del Pacífico se puede empezar a gestar ese futuro? Creo que estos son los pioneros de una cierta manera, y comparten una visión de apertura y las oportunidades que nos ofrece el crecimiento en Asia. Esto es una visión que Canadá comparte, y estamos formalmente un observador en la Alianza del Pacífico, y queremos ejercer este papel de observador con responsabilidad, energía, y de una manera constructiva. Por último, la gente que nos está leyendo y viendo, de pronto no conoce Canadá, quisiera explorar de pronto algún tema turístico o de negocios, deme tres o cuatro razones por las cuales la gente tiene que ir a Canadá. Bueno, hay muchas razones. Canadá es un país diverso, y además Canadá es un país que supo integrar el sector extractivo con inclusión social y responsabilidad ambiental. Considerando la presencia canadiense en Colombia, para mí es muy importante que los colombianos sepan que la política del gobierno canadiense es que las empresas cumplan cabalmente con la legislación y marco reglamentario de Colombia, además de los más altos estándares internacionales, por ejemplo, los principios voluntarios de seguridad y derechos humanos. Al mismo tiempo, ojalá que colombianos puedan ver el modelo de desarrollo canadiense. Tenemos mucho entusiasmo por compartir nuestras mejores prácticas ambientales y económicas con nuestros amigos colombianos. Y creo que también los colombianos van a encontrar un pueblo acogedor que tiene mucho interés y curiosidad, y todavía no conocen Colombia como tienen que hacer. Entonces, ojalá que veamos cada vez más colombianos en Canadá. Por último, ya que lo menciona, el tema social. El Canadá es un ejemplo a nivel mundial de cómo maneja las políticas sociales de educación, el tema de salud. ¿Qué cosas se pueden copiar aquí en Colombia que usted ve que de pronto hagan falta, que se pueden implementar, que funcionan en Canadá? Bueno, Canadá no tiene el estilo de dar lecciones o críticas a otros países, pero invitamos a Colombia y a otros amigos a entrar en diálogo. El fundamental de Canadá es la diversidad. Y respeto para la diversidad cultural. Tenemos una diversidad lingüística, además de una diversidad de culturas por la composición de inmigrantes en nuestra sociedad. De hecho, hay una gran presencia latina en Canadá. Al mismo tiempo, Canadá como Colombia reconoce que todavía nos quedan desafíos. Nos quedan desafíos en materia de consultas previas y cómo manejamos políticas con las primeras naciones de respeto e inclusión, además de relaciones comunitarias. Esto siempre es un desafío constante, pero estoy optimista de que Colombia y Canadá podamos enfrentar estos desafíos para el desarrollo social y económico de nuestros pueblos. Gracias, embajador, por invitarnos a su país. Gracias por venir. Gracias. Gracias por ver el video.